Gracias por suscribirte. La reina máxima en París, tras su espectacular look, optó por la sobriedad. El miércoles por la mañana, la reina máxima de Holanda hizo su segunda aparición parisina con un look que distaba mucho de su espectacular vestido del día anterior. En la mañana del miércoles 29 de noviembre de 2023, una sobria máxima visitó la exposición Viviane Sassen, Fosfor, Art y Fashion en la Mesón Européenne de la Fotografía de París. Esta primera retrospectiva en Francia de esta artista holandesa reúne más de 200 de sus creaciones y recorre 30 años de producción de una obra proteica en la que la fotografía se codea con el collage, la pintura y el vídeo, según la eurodiputada. La esposa del rey Guillermo Alejandro lució un vestido camo con cremallera del diseñador danés afincado en Holanda Klaes Iverschen, que llevó por primera vez en Dinamarca hace ocho años. En 2015, lo combinó con zapatos de tacón, guantes y un bolso marrón más oscuro, y una capa camera por fuera. Con un toque de fantasía, la madre de las princesas Katarina Amalia, Alexia y Ariane se adornó con grandes pendientes, tan dorados como los dos broches en forma de libélula que llevaba sujetos al vestido. El día anterior, Máxima había inaugurado una exposición dedicada a Iris van Erpen. La esposa del monarca había llegado la víspera a la capital francesa. Tenía previsto inaugurar la exposición Iris van Erpen. Esculpir los sentidos en el Museo de Artes Decorativas. En presencia de Brigitte Macron. Esculpir los sentidos. Fue la ocasión para que la reina Máxima luciera un espectacular vestido de noche de esta diseñadora de moda holandesa, que combina técnicas innovadoras con artesanía ancestral.